Mirad, como si fuera un... Paraguiches. ¿Qué? Paraguiches todos. Oye, como vayas, como vayas, como vayas. Ay, ay, piro. Un leonario. Un leonario. Un leonario. Un leonario. Jajaja. Oye, una cabra, va a ver. Fabi, así. Llama la puerta. Atentename. Suéntename. Detruéreme, gente. Es el valiente Es la mierda de valiente Ya voy a cambiar el carro Es el capitán 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 El capitán Es el capitán Es el capitán Julio Julio Es el capitán y yo recibe uno de ese Dele, tu tomas De del que Three Deus te lo pones Como Me da mata tu mamas Tu bueno ma... Que va cego landó ¿Muy bien? ¿Me voy a quitar de aquí? ¡Pase y no me! ¿Los querías quitar de aquí? ¡No me lo hagas, que no! Voy a matar a todos Usted ponente de verdad Usted ponente de verdad Usted ponente de verdad ¡No sé si ponente de verdad! ¡Nos sé si ponente de verdad! ¡Nos sé si ponente de verdad! Adivíte a ti, eres tú. Pues esto es lo que te voy a dividir a ti, ve el pato y no tengo más que te quitar a hablar. Y llegó el cabrón de ese menú y nos llamó la puerta. Nos llamó la puerta y nos le pegó los potajes. Te voy a dividir a ti, cuando te metiste, te voy a dividir a nadie... ...y te voy a dividir a nadie. Que veis lo que te voy, ¿eh? Muyo, lo que te voy a dividir a la puerta, eh? Que te vayamos... Que te voy a dividir... Y tú me metiste... Siremos valientes, no? Eres solo tú, no? ¡Ráncame el bigote! ¿Quieres caer el bigote? ¡Sécolo! ¡Sécolo! ¡Es interesante conmigo! ¡Au! 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 ¡Ráncame el bigote! ¡Ven aquí, mira el bigote! ¡Au! ¡No! ¡Para! ¡Gracias! ¡Lo sujece de ver, ¿no? ¡O! ¡O! ¡Ell chiva la draca! ¡Ell chiva la draca! ¡Ell chiva la draca, cabrón! ¡Ell chiva la draca, cabrón! ¡Ell chiva la draca! ¡Ell chiva la draca, cabrón! ¡Suscríbete al canal!